O sea, quieres llegar lejos y tu canal se llama El Chico Triste ¡Caminante! ¡Oh! ¡Ah! ¡La caca! Era por darte un ejemplo, ¿sabes? Pero si es que este año no vamos a poder... ¡Camina! ¡Camina! ¡Camina y camino! ¡Camina, Rubén Díaz! Joder, 150.000 monedas, eh, cuidado A todo el mundo le camina menos a mí Joder, llevo la caca y la aporte, tío Creo que alguien dice la misma ¡Camina, camina, camina! ¡Acá! Este gilipollas defienden bien, tío ¡Me cago en la puta! A ver, me hubiera hecho ilusión, Cristiano ¡Pillan a Miquel! ¡Pillan un caminante! ¡Uh! ¡Ah, Fabiño! Oye, de verdad, eh No está mal de todo ¡Caminante! Busquets, Rodri No, Busquets yo creo que ya ni camina No, no camina Joder, cuando he visto a español Digo No, he pensado en Llorente Pero es que Llorente ya no es caminante ¿Qué puedo decir, Llorente? Rodri Es que español no excita, tío Acaba de preguntar si eres el de 4-3-3 ¡Caminante! ¡Inglés! Y como solo estamos abriendo nosotros, pues tiene que tocar a alguien Por porcentaje ¿Panel? ¿Lateral derecho? ¿Qué? Caminante bugueado, tío Yo no entiendo nada ¿No te salía como caminante? No ha salido como caminante No ha salido caminando Pero es Arnold el que se me ha salido antes O sea, se puede bugar cualquiera Tú eres de Wanda Alemán MCO El Bayern ¡Caminante! Y ha salido por la derecha No lo entiendo Cuando quieran, eh Yo creo que No sé No es muy complicado lo de tocar ¡Caminante! Por fin Alemán MC Hombre, si la gorezca Pues vaya caminante Chicos Lo tengo 64 estrellas Vamos allá ¿Crees que habrá merecido la pena Después de una hora? A ver, tampoco cuesta tanto ¿Verdad? Mario Compártelo con el nabo O vais a Auge de Mbappé Y aquí te sale canjear por 64 estrellas Que ya las tenemos ¿Eso es lo máximo que se puede conseguir al día de hoy? Ah, de momento sí De momento sí El juego todavía no ha salido Voy a mear y le doy Es que me estoy meando mucho Perdón Claro La de la recención de la audiencia Que no, cabrón Que me estoy mirando Puto asco, tío Bueno chicos, pues aprovecho Que podéis pasar por mi canal de Twitch Y dejar el play Si no lo estáis usando 64 estrellas Espero que haya merecido la pena Luego podéis hacer los otros 64 Muchas gracias Porque Bateson ya tenía hechas como 100 y pico O sea que Yo estuve aquí ¡Pam! Mario, que sepas No, no, no pongáis Yo estuve aquí No pongáis Yo estuve aquí chicos No hace falta ¿No ves? No hace falta que me hagas Todas las estrellas hoy Tienen que poner más chicos Tienen que poner más Ahora mismo eso era lo mejor Que se podía canjear ¡Oh, Largueta! A ver, he tenido mala suerte Me ha salido un panel de 83 Te podía salir un caminante Tranquilamente Porque eran 7 únicos No, 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 no Gracias.